Ser sincera es lo que quiero, y en Tijuana diferente fue Almas bailando hasta el suelo, con paz y todo bien Solo mira hacia el cielo, baje vista, ¿y qué fue lo que vi? Drume en las tornas y a ti bailando, y qué feliz fui Y amanecer, y que tú estés aquí Te quiero tanto, te quiero tanto Que no puedo ni dejar de pensar que siento algo Y es por ti esta vez, por ti esta vez Y abrázame, y dime que no te quieres ir Ser sincera es lo que quiero, y en Tijuana diferente fue Yo bien nerviosa y tu frente cantando como iba a ser Quisiera subir al cerro de Chihuahua Al frío cielo ver Ver las estrellas con mis amigos, y tú esta vez Te vayas, no, te vayas, no, te vayas, no Te vayas, no, te vayas, no, te vayas